¡Me he perdido! ¡Y ahí está el agua! ¡El cocodrilo tiene que estar cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo salida! Bueno, Mariela, yo creo que nos hemos perdido, ¿eh? Según me marca aquí el teléfono, no sé por dónde vamos, ¿eh, Mariela? ¡Mariela! 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 ¿Eh? ¿Estás hablando? ¿Qué dices? Mariela, atenta a lo que te estoy diciendo, que esto es peligroso, que nos hemos perdido, no encuentro el sitio por dónde vamos, que dejes de jugar con el móvil, que te puedes perder. ¡Oh, papá, que me quedas en una partida! ¡Venga, vamos, Mariela! ¡Vamos! Mariela, que como sabrás, en esta parte de aquí hay muchos cocodrilos. ¿Has dicho cocodrilo, papá? Sí, Mariela, el cocodrilo, que es muy peligroso y puede venir tras nosotros. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues no me despisto más. Termino esta partida y ya está. ¡Vamos! Bueno, Mariela, yo creo que ya estamos cerca. Creo que al final hemos cogido el rumbo perfecto. Mariela, Mariela. 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 ¡Bien, que he ganado! ¡Bien! ¡Papá, que he ganado! ¡Papá! ¿Papá? 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 Creo que me he perdido. Mira que me lo ha dicho mi padre. Y no le he hecho caso. ¿Y ahora yo qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo estaba muy cerca. ¡Tengo que ir del maqui! ¡Tengo que ir del maqui! ¿Dónde está Mariela? ¡Oh, Dios mío! ¿Mariela? ¿Dónde se ha metido Mariela? ¿Dónde se me ha metido? ¡Estaba aquí conmigo! ¿Por dónde se habrá metido esta niña? ¡Dios mío! ¿Dónde me la pasa? ¿Se me la ha metido en la casa? ¡Voy por allá! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Aquí hay una casa! ¿Está adentro Mariela? ¿Vale? ¿Vale la puerta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabemos? ¿Rafa? ¿Tó? No sé qué pone ahí. ¿Qué significará eso? ¿Mariela? ¿Mariela? ¿Por aquí estás? A ver si está por ahí. Esa casa está cerrada completamente. No creo que haya entrado. ¿Esto qué es? Voy a meter en la cámara por este agujero que veo aquí. ¿Vale? A ver si la tienen... A ver si está en el sótano. A ver si el cocodrilo la ha cogido y la tiene en el sótano. Voy a meterlo. A ver. ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Una cueva? Parece una cueva. Bueno, acabo de ver la cueva, pero tengo que buscar por aquí más. Tengo que seguir por aquí. Está todo cerrado completamente. Las ventanas están cerradas. ¡Oh! Aquí hay una puerta abierta. Está abierto, ¿eh? Creo que aquí no está. Creo que aquí no está. Voy a continuar por allí. Voy a continuar. Me he perdido. Y ahí está el agua. El cocodrilo tiene que estar cerca. ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! ¡Vamos por aquí! Pues no sé por dónde se habrá metido. Veníamos directamente los dos. ¿Y ahora por dónde estará? ¿Habrá tirado por allí? ¿Habrá tirado por aquí? Bueno, voy a tirar por aquí. A ver si por aquí la encuentro. A ver. A ver. A ver por dónde puede estar. Pero es que ahí cerca está el agua, ¿eh? Dios mío. Que no haya cogido el camino contrario. Mira que se lo dije. Que dejara el móvil. Es que el problema es que por aquí puede estar ya el agua cerca, ¿eh? Y el cocodrilo puede estar muy cerca por aquí, chicos. Tengo que encontrar a Mariela. ¿Dónde se habrá metido esta niña? Mariela. 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 La verdad que he perdido a Mariela. Mira que se lo he dicho. Que dejara el juego. Y el agua está aquí muy cerca. El cocodrilo puede estar por aquí cerca. Tengo que actuar rápido. A ver si la encuentro, chicos. ¿Eso qué es? Chicos, algo me ha picado. Tengo que encontrar a papá. Quiero que el cocodrilo está muy cerca. Quiero que el cocodrilo está muy cerca. Quiero que la encuentro, chicos. Quiero que el cocodrilo está muy cerca. Quiero que el cocodrilo está muy cerca. ¡Suscríbete!